Hasta el Palacio de Justicia este martes llegaron además un grupo de abogados defensores de los jóvenes que se encuentran recluidos en el Sevin de Plaza Venezuela para allí denunciar violación de sus derechos humanos. Los que no saben, ese edificio era para un banco y en el sitio, en el sótano 5, donde tienen recluidos a estos jóvenes, es en el sótano 5 que lo llaman la tumba, celda de 2x3, donde los mantienen 24 horas con luces blancas y en los últimos días, desde la semana pasada, aceleran el aire acondicionado, donde estos jóvenes ya presentan dolencias en el cuerpo y no se pueden ni levantar por el frío constante que se mantiene allí en el Sevin. Señaló que además se prohíbe que ingresen los abogados de los jóvenes, según Rodríguez, estas serían órdenes de la Fiscal 20 Nacional. Yo le quiero hacer un llamado a la Fiscal y a los funcionarios del Sevin que esta ley que apenas tiene un año, ley para prevenir y sancionar las torturas, tratos crueles inhumanos, dice que todos funcionarios en el ejercicio de expulsiones que violen derechos humanos a los que están privados de libertad, su pena será de 15 a 23 años. Y tenemos información también que la Fiscal se ha presentado en varias oportunidades para indicarle a Lorenz Salé de que denuncie y nombre a los altos políticos de la oposición y que ella lo arreglaría con un beneficio para sacarlo de esa tumba donde lo tiene ella recluido. Pues, totalmente falso, porque ese es el modus operandi de esta fiscal. Entonces, el llamado es a las instituciones y esperemos que hoy, en Derechos Fundamentales, que fuimos recibidas por la Coordinadora Nacional de Derechos Fundamentales, que va a tomar cartas en el asunto para que a este joven no se le sigan violando sus derechos humanos, ni a él, ni al resto de los jóvenes, y que la fiscal se limite a ejercer sus funciones de investigación, pero de investigaciones con la verdad, como establece esta Constitución.